El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcitos quieren ver a su rey Le traen regalos, sexo humilde a su rol Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz roja como la grana Y de un peito singular Todos los demás renos se burlaban sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Campañas por doquier Resuelan sin cesar Y anuncian con placer Que hoy es Navidad Los niños que al cantar La nueva grata tal En ese día de amor Hoy es Navidad 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 Feliz, feliz santo pueblo! Feliz, feliz Navidad! Feliz, feliz doce plena! Venimos! Feliz, feliz doce plena! Hola amigos de YouTube, y gracias por ver este video. Si les gustó no olviden darle pulgar arriba, y si quieren ver más videos no olviden suscribirse haciendo click aquí. Hace un año por esta época fue que subí el primer cover en versión metal, que fue de los peces en el río, y en esa época el canal llevaba más o menos 500 suscriptores. Ahora un año después vamos ya en más de 30 mil suscriptores, así que muchísimas gracias a todos ustedes por compartir los videos, por estarlos viendo y por suscribirse. Realmente es muy agradable ver que hay personas pendientes de lo que estoy haciendo y que disfrutan de mi trabajo. No olviden que me pueden apoyar comprando mis temas o a través de mi página de Patreon. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Por acá les dejo también algunos videos del canal para que pasen a verlos. Les deseo a todos una muy feliz navidad, que ojalá la pasen genial con sus seres queridos, con las personas más cercanas, con sus familias, y que este mes esté lleno de alegría para todos ustedes. Eso es todo por ahora. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Matane. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!